La epanadiplosis es una figura retórica que se utiliza para enfatizar una idea o concepto al repetir una palabra o frase al principio y al final de un periodo, es decir, de un verso o parte de una oración. Por ejemplo, en la famosa cita de Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. Se utiliza epanadiplosis con ser para enfatizar la importancia de la elección entre existir o no existir. Otra forma de epanadiplosis pueden incluir la repetición de una palabra en diferentes partes de una oración, como en La vida es sueño, el sueño es una vida, donde se enfatiza la conexión entre dos conceptos aparentemente opuestos. La epanadiplosis es una herramienta efectiva para crear un impacto emocional o persuasivo en la audiencia, ya que resalta y enfatiza la idea central de un discurso o texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!